Silencio, es silencio y atención. Bueno, hay un corredor, exacto, un corredor, un corredor, un corredor de una casa o un corredor de una escuela, una casa, pienso que, I think that, Lucas, pienso que es el corredor de una casa. Alguien abre la puerta. ¿Qué puerta es? ¿Es una puerta del clóset? ¿Es una puerta del baño? ¿Una habitación? ¿Una habitación? ¿Puerta del clóset, baño o habitación? Baño, 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 es posible, una posibilidad, baño. Alguien, alguien abre la puerta. Es la misma, the same, la misma chica, exacto, del otro video. Es la misma chica. La chica abre la puerta, cierra la puerta, camina. ¿Camina románticamente? No. ¿Camina normal? Sí. ¿Tiene pijama o tiene ropa, clothes, elegante? Pijama. La chica apaga la luz. La chica apaga la luz, pero, vaya atención, pero cuando la la chica apaga la luz, ve a alguien en el corredor. La chica prende la luz, mira, prende la luz, mira y ve a alguien o no ve a nadie. Pero cuando la chica apaga la luz, no hay, no hay nadie. ¿Sí o no? Sí. No hay nadie. Pero, atención, ven, 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 hay, hay alguien, hay, hay alguien. Cuando la chica apaga la luz, hay, hay alguien. ¿Cómo? Hay alguien, aquí. Hay alguien. Clase. La chica apaga la luz y hay alguien, pero la chica prende la luz y no hay nadie. No hay nadie. ¿Qué hace la chica? La chica prende la luz, mira, ¿qué ve? Ve el corredor. Ve el corredor y ve a alguien. Nadie. Nadie. No ve a nadie. La chica apaga la luz, mira y ve a alguien. Cuando apaga la luz, ve a alguien. Hay alguien en el corredor. ¿Es normal? No. ¿Es raro? Sí, sí. ¿Es romántico? No. No, no, no es romántico. Clase. ¿Con quién vive la chica? 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 ¿Vives con la chica? No. ¿Vive con Colin y Lucas? No. ¿Y Brock? ¿Vives con la chica? Vivo. Oh, es Brock. Brock vive con la chica. Brock es un poco loco. Sí, es obvio. Es obvio, vive con la chica. Cuando la chica prende la luz, no hay nadie. Pero cuando la chica apaga la luz, hay alguien. ¿Quién es? Brock. Brock es normal. Brock es un poco creepy. Un poco creepy. Un poco creepy. Un poco creepy. Holy silencio. Muy creepy. Prende la luz. Prende la luz. Mira. ¿Qué ve? ¿Qué ve? ¿Qué ve? Nadie. 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 Apaga la luz. Mira. ¿Qué ve? Alguien. Ve a alguien. ¿Quién es alguien? ¿Quién? ¿Quién? Apaga la luz. La chica apaga la luz. Mira y no ve nada. Mira. Hay un problema. Un problema grande. Un problema grande. Bueno, entonces, ¿la chica quiere apagar la luz? No. No quiere apagar la luz. ¿Por qué la chica no quiere apagar la luz? ¿Por qué? She's scared. Scared of Brock. Muy bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? What happens? ¿Qué pasa cuando la chica apaga la luz? ¿Qué pasa cuando la chica apaga la luz? La chica ve a alguien. La chica ve a alguien. Ve a Brock. Ve a alguien. Pero cuando la chica prende la luz, no hay nadie. La chica quiere prender la luz o apagar la luz. Prender la luz. La chica ve a alguien. 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 Ve a ¡Suscríbete! Alguien camina en el corredor despacito, despacito, apaga la luz, silencio, alguien camina en el corredor despacito, apaga la luz, ¿y qué hace? ¿Qué hace? Camina rápido o, Leticia, corre, camina rápido o corre, otra vez, alguien camina en el corredor despacito, apaga la luz y corre, ¿es normal? ¿Es romántico? ¿Es raro? ¿Es raro? ¿Es raro o súper raro? ¡Súper raro! Lucas dice romántico, ¡qué horror! La luz, hay luz o no hay luz, hay luz o no hay luz en el corredor, no hay luz, no hay luz en el corredor. ¿Está en el corredor? ¿Qué hace la chica? ¿Qué hace la chica? ¿Qué hace la chica? Prende la luz, prende la luz, prende la luz. ¿Quién está en la casa de la chica? Brock, Brock, Brock está en la casa de la chica. ¿Brock vive con la chica? Sí, sí, sí. Bueno, no, Brock, Brock no vive, Brock no vive con la chica, pero Brock quiere vivir con la chica. Brock quiere vivir con la chica, pero no vive con la chica. Brock es normal. Sí, es raro, pero es súper raro. ¿Hay luz o no hay luz en el corredor? Hay luz. ¿Quién prende la luz? Brock, Brock, Brock. ¿Alguien? ¿Alguien prende la luz? Brock, prende la luz. ¿La chica prende la luz? No. No, ¿alguien prende la luz? Brock. Bueno. This is the time to close your eyes if you're scared. ¿Qué? Come on, close your eyes. Bueno, silencio. Bill, Bill. ¿Listo? Atención. Listo. ¿La chica? La chica mira alrededor. La chica mira alrededor. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Broke? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Broke, apaga. Bueno. ¿Vamos ayer? Bien, bro, arriba. Silencio, silencio. Just a eye. Broke, camina a la puerta. ¿Are we going to finish it? ¿That's it? There's another one. Broke. Prende la luz. Broke. Apaga la luz. Broke. Prende la luz y mira a Lucas. Broke. Apaga la luz. Broke. Atención. Cierra la puerta. Abre la puerta. Dices hola en el corredor. No. A alguien. A alguien en el corredor. Dices hola a alguien en el corredor. Broke. ¿Le das un beso a alguien en el corredor? Broke. ¿Hay alguien? No. 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 Bueno. Ah. Cierra la puerta. Toca la puerta tres veces. Toca la puerta tres veces románticamente. Toca la puerta. Toca la puerta. Prende la luz. Prende la luz. Prende la luz. Apaga la luz. Mira a Lucas. Y dices hola. Románticamente. Tocas la puerta. Mira a Lucas. Y prendes la luz. Abre la puerta. Apaga la luz. Camina a tu sitio. Abre la puerta. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Toda la clase. Toda la clase. Prende el teléfono. Prende el teléfono. Prende el teléfono. No, no, no. Imaginario. 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 Prende el teléfono. No. Apaga el teléfono. Prende el computador. Apaga el computador. Toda la clase. Prende la luz. Apaga la luz. Prende y apaga la luz. Dos veces.